¿Y esta señorita? ¿Con quién viene? ¿Viniste sola, mija? ¿Y tu mami? Ya están los Estados Unidos. ¿Ya están los Estados Unidos? ¿Tú de dónde eres, mi reina? De Guatemala. ¿De Guatemala? ¿Cuánto tiempo llevas viajando, nena? ¿Mucho tiempo? ¿No? ¿Como cuántos días? ¿Como 10 días? ¿Como 10 días? ¿Y te trataron bien? ¿No te ha pasado nada? ¿Todo está bien, mi reina? ¿Segura? ¿A quién extrañas más? ¿A quién quieres ver? ¿A tu mami? ¿En dónde está tu mami? ¿En qué parte? ¿No sabes? ¿En qué estado? ¿Dónde está el papelito que no te dieron la dirección? ¿Me la puedes enseñar, por favor? ¿Quién tiene la dirección de la niña? ¿A quién? ¿Me rompe el corazón de esto? ¿A quién? 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 ¿A quién?